Hey hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Unleashed Engine, amigos. El que antes se llamaba Sonic Unleashed Engine Recreation. Y bueno, pues ha salido una nueva actualización hace... hace tres días. Una actualización de mapa, como pueden ver. Hay un nuevo mapa, amigos. Un nuevo mapa que no sabemos qué tan largo sea. Por ahora no se ve mucho, pero se ve bastante interesante, amigos. Vamos a tratar de mostrar todo lo que hay en este mapa, en esta nueva actualización. No sé si ya lo jugaron ustedes, pero yo no, no me había dado cuenta. Porque he tenido un fin de semana bastante ocupadito, pues con esto de la gatita y todo eso. Es que es una bebé y la tengo que cuidar mucho, que luego la van a ver, luego la van a ver. Y bueno, vamos a ver qué tal están las físicas, a ver si han modificado cosas. Tenemos aquí nuestro saltito, que lo siento un poco mejor. El homing attack. Muy bien. No recuerdo qué tal estaba el homing attack de antes, pero lo siento bastante bien. ¡Oh! El boost está diferente, ¿eh? El boost está diferente. Está bastante extraño, ¿eh? No sé, no sé si esto es bueno en realidad, pero es que ¿qué le ha pasado al...? A ver, vamos a ver cómo está Shadow. Ayuden al pobre Shadow, amigos. ¿Qué le pasó? ¿Se ha buggeado esta cosa o qué? Shadow está buggeado, definitivamente. Miren. Shadow está buggeado el pobrecito, pero definitivamente están tratando de mejorarlo. No sé qué le ha pasado al pobre Shadow. No sé qué le ha pasado al pobre Shadow, ¿eh? Pero vamos a probar las demás físicas. Aquí tenemos al badnik que no se puede destruir. El badnik inmortal. Y esto tampoco explota. Y esto, esto sí que funciona, amigos, que se ve espectacular. Y el anillo de impulso que también se ve bastante genial. Y funciona, pero funciona, funciona. Te dispara, cumple su función, ¿ok? Pero bueno, podría mejorar. Este debería ser un poco más poderoso que eso. Aquí tenemos el slide, el deslice. Que se ve bien, se ve igual que el anterior. Vamos a ver si funciona ahora sí. Ok, amigos, no, no funciona, ¿eh? Hay un serio problema con eso que tienen que arreglar en el juego, ¿eh? Que no puede ser slide abajo de las plataformas estas. Y esto no funciona. Eso sí funciona. Los anillos también funcionan. Parece que la mayoría de las cosas funcionan, excepto estas rampas. Estos de dash panels en forma de rampas. Dash ramps, o no sé cómo se le puedan llamar. Y los sprints funcionan bastante bien, ¿eh? A ver, es que quiero probar este que es aquí de pico. ¡Oh, oh, oh! Funciona, pero te quita anillos, ¿eh? No debería de ser así. El stomp. Tenemos aquí el stomp. Bastante bien. Bastante decente, diría yo. No diría que es el mejor stomp. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay, amigos! ¿Qué es esto? Amigos, hemos salido volando hasta el infinito. Eh, ¿hola? Eh, ok. Voy a tener que reiniciar el personaje porque definitivamente no quiero esperar una eternidad a caer, ¿eh? Voy a dejar eso para el final para que vayamos al santuario de las esmeraldas. Voy a dejar eso para el final. Vamos a probar lo demás que nos ha faltado, ¿eh? Que, por ejemplo, esta zona. Tenemos aquí nuestro Green Hill Zone. El mapa ha cambiado, ¿eh? El mapa ha cambiado. Eso es definitivo. Muy, muy definitivo. Pero la cosa es cómo llegamos al otro lado de esta cosa, ¿eh? ¿Cómo le hacemos para llegar al otro lado? ¡Oh! Muro invisible, ok. Digo, muro intangible. Invisible no es. ¿Qué es eso? ¿Vieron? Salió una puntería por aquí. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Ahí está. Hay algo ahí abajo. Hay algo ahí abajo. ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Oh! 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 No sé qué ha sido eso, amigos. Pero encontramos la ciudad escondida detrás de Green Hill Zone, amigos. Hemos encontrado a la ciudad escondida detrás de Green Hill Zone. ¿Y aquí qué? ¡Ah! Tal vez esto va a ser un teleport algún día. Tal vez va a ser un punto de spawn para aparecer. Vamos a ver qué pasa acá con el ring, ¿eh? Con la meta. Ok. Tenía la esperanza de que la meta nos teletransportara, pero aparentemente no. Aparentemente no. ¿Y estos? A ver. Ok. ¿Funcionan? Ahí está. Funcionan perfectamente bien, amigos. Ahora sí vamos a explorar la ciudad, amigos, porque todavía hay muchas cosas que ver en esta ciudad. Deberíamos empezar por aquí. Siento que estaba mejor la versión anterior, pero el mapa está bien. El mapa está bastante bien. Pero me gustaba más el boost de la versión anterior, definitivamente. Bueno, amigos, al menos aquí podemos hacer un roleplay de Sonic Unlist, ¿eh? Y hay casas que no podemos entrar. No podemos entrar a las casas, amigos. De acá se ve una casa y no puedes entrar en ella. A ver, ¿y si rompemos la pared como lo hacemos en todos los juegos? A ver. Uh. A ver. Uh. No, amigos. Son casas falsas. Definitivamente son casas falsas. No hay nada aquí que ver. Pero puedo subirme al techo. ¡Uf! Uf, ahí está. Muy bien, amigos. Estamos en los techos de las casas. No creo que haya mucho que ver aquí, la verdad. Pero vamos a seguir explorando. Porque quiero ver si hay algún secretito en esta ciudad. En esta pequeña ciudad. Miren, por ahí hay un puente. No me quería caer. ¡Ah! ¡Sube! 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 Ahí está. ¡Perfecto! ¡No! ¿Por qué cuando quiero que haga el coming attack no lo hace, amigos? Y cuando... ¿Ven? ¿Por qué el coming attack no funciona en los techos? ¿Qué está pasando aquí, eh? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Amigos, esto es un poquito estresante. ¿Por qué se puso en tipos? ¡Oh! Está bien random esto. ¿Por qué no puedo saltar y hacer el coming attack allá arriba? ¡Pum! 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 Amigos. Esto es extraño, eh. No puedo hacer el coming attack acá arriba. Aparentemente. Ahí está. Perfecto. Ok. Ok. Vamos a ver qué hay de este. Ah, de ese lado venimos, ¿no? El coming attack no funciona bien, eh. El coming attack no funciona bien. Aquí tenemos una playita. Y me voy hasta el infinito. ¡Wiii! Me parece que el mapa no está tan bueno. Está bien. Pero creo que estaba mejor antes, eh. No sé qué le ha pasado a este juego. Las físicas han mejorado un poquito, excepto esto del coming attack. Está bien raro porque a veces funciona y a veces no. Las casas. No puedo acceder a las casas. No puedo entrar. Si pudiera entrar sería más que excelente. Sería perfectísimo para amigos. No se puede entrar a la casita. ¿Y aquí qué? Aquí debería haber agua o algo, ¿no? Sí. ¡Oh! Sí la hay, pero no está colocada en el punto correcto, eh. Debería de haber agua. Que este puente solamente está flotando por ahí. ¡Woohoo! Vamos a ver si hay algún otro lugar secreto por donde... Que podamos encontrar, no sé. Se supone que de aquí vamos a aparecer así. Aquí. Y luego... ¡Oh! ¡La ciudad! ¡Woohoo! ¡Puss! A toda la velocidad de la ciudad, amigos. Está haciendo un calorón aquí. Un calor aquí. Aquí está calientísimo donde vivo. Calientísimo. Y aquí está mi gatita durmiendo al lado de mí. Amigos. Pues, ah... Creo que no hay más. Creo que no hay más. Pero bueno, ya saben que yo aquí estoy para reportar las actualizaciones de los juegos de Sonic en Roblox. Así que suscríbanse, activen la campanita y dejen su like si les ha gustado este video. Y bueno, que tengan un buen día, amigos. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!